Ok, ah, no cada vez en castellano Hoy es... 7... 6... 7 de January Hoy es 7 de enero del 2010 Estamos yendo para Skuo Skuo, vale Vamos a ver que podemos iniciar por allá Está medio nublado Y se están riendo porque algo en castellano y no entiende nada Bueno, a mí sí entiende un foto Nos voy a mostrar con quién estamos ¡Hasta luego! ¡Missi! ¿Dices Missi? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y él es Jason ¡Hola! 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 ¿Dónde está? ¡No! ¡Sí! Bueno, estamos yendo para Skuo El día está bastante nublado Está lloviendo en vez de nevando ¿Por qué? Ahí está Pero bueno ¡Ah! ¡Esta es la ruta! ¡Ah! Esos son nuestros skis Acá en el... Acá en la parte de atrás de la camioneta Los míos son... ¿Dónde están los míos? No sé, estoy re dormida ¡Ah! Los de... De izquierda a derecha... Los segundos Las obtuve gratis Ayer y hoy Y hoy me voy a comprar mi Subbolcofuego Bueno, no se ve mucho porque el día está muy nublado pero justo hoy estamos todos Los de izquierda a derecha Los de izquierda a derecha Los de izquierda a derecha Sí Sí Es nuestro paisaje en la ruta Sí ¿Sabes cómo hablar? No Las carreteras están rígolos ¿No? Do you have any DAA Walisher numbers? I know Sour bunny